Hola, mi nombre es Stephen Hawking Físico, Cosmólogo, científico, algo de un soñador. Aunque no puedo hablar ni moverme con gran calibre, no sientas pena por mí, en mi mente soy libre. Parece que su destino fue hecho en ciencia, con su ley, porque nace entre siglos justos de la muerte de Galilei. Además, si muere el día que nace Einstein, coincidencia, fallece el día de Pi por ser pionero de la ciencia. Sus padres para Oxford, puesto que Londres es bombardeada, fue donde en ciencias naturales él se matriculaba. Pero pronto conoce la física mítica, única y gran pasión. Su mente piensa diferente que siente rompiendo cada patrón. Desde niño piensa de dónde venimos, por qué esta vía yendo a Cambridge donde hace doctorado en cosmología. Enfrentándose en teoría al astrofísico Fred Hoyle que defendía el universo es estático ayer y hoy. Pero espera que Hawking piense universo se mueva por gravedad y que el espacio-tiempo tiene un principio en la relatividad. Luchando como Adán, representando a la humanidad. Si pudiera divulgar con un poder sería el Big Bang. Pero en el 63 noticia anecdótica, catastrófica. Diagnostican esclerosis lateral amiotrófica. Músculos en decaída paralizándose sin movida. El Doc dice Stephen, solo te quedan dos años más de vida. Pero se equivocaban que aquí la tragedia o miseria no es bye. Es hello al amor en color cuando se enamoró con J Wilde. Con quien se casa en folio ve lo complejo desde otro modo. Porque el amor como ciencia impaciencia da la teoría del todo. Hay una simple razón por la que Hawking es famoso. Es por tener las preguntas más grandes que se han hecho del cosmos. Desde agujeros negros a lo cuántico de un cuento. Contando en cuna contento una breve historia del tiempo. El agujero negro es tan denso con su atracción que ni siquiera la luz puede escapar de su jalón. Trabaja con Penrose en equipo, así pudo demostrar que si viajas al centro hallarás una singularidad. Donde tanta materia se achica, se comprime, aplasta, unifica, explica que la fuerza de la gravedad se vuelve infinita. Tanto que el tejido espacio-tiempo en total se perforará, rompiendo las reglas de la física como tal. Con la física teórica y vicio se la pone a su servicio, puesto que intenta probar que el espacio y tiempo tienen inicio. Es mirar al universo, pero de un sitio lejano, es como sentir que el cosmos está en la palma de tus manos. Su enfermedad le pone en silla de ruedas, surge algo atroz, se complica en su día por tracheotomía, ya se queda sin voz. Pero gracias a la analítica tecnología aplicada a lingüística, es que pudo hablar con su voz característica. De la Royal Society a ganar un premio en honor Isaac Newton, es la viva prueba de que todo esfuerzo va sumando su conjunto. Replanteándose el Big Bang del modelo termodinámico, práctico si el tiempo es imaginario en lo matemático. Lo vacío no está vacío, pese que así todo parece, antipartículas y partículas aparecen, desaparecen. Donde lo que creyeras y vieras no pasa tanto en la práctica, ya que todo esto es parte de la teoría cuántica. Cuando esto pasa en el borde de un agujero negro, una de las partículas escapa, mientras que otra cae adentro. Generando un pequeño flujo estilo de Rick y Morty, conocido popularmente como Radiación Hawking. Pero las que caen dan una masa que es negativa, porque hace que el agujero decaiga de a poco en tamaño cuando ve su caída. Hasta que desaparezca, que en sus momentos finales explote con la energía de millón bombas nucleares. Tras 25 años matrimonio con Jane termina, lo mismo con L.A. Mason, mira que él solo se aproxima a su meta que fue explicar el origen de todo evento. En misterios del cosmos con una breve historia del tiempo. A Hawking se lo compara con Albert Einstein por sus teorías, vías de agujero negro yendo a la relatividad y cosmología. El humor siempre ha sido parte de él, que repercute con cameo, desde los Simpsons hasta troleando con Sheldon Cooper. Hawking demostró con su momento de claridad, que todo en su modo estaba comprimido en una singularidad. Y va que luego fue el Big Bang, palabras forman un verso y versos sumen el proceso para un tal rap del universo. Formando galaxias, estrellas, supernovas, lunas, vialectas, planetas, los científicos lo muestran, pese a no ser profetas. Lo más impresionante de Hawking y su argumento fue que lo dedujo todo y solo con su pensamiento. Yo soy muy consciente de la preciosidad del tiempo, me dieron hasta tres años de vida en su momento. Enfrenté una vida incapaz de comunicarme en habla, pero por fortuna mi mente consciente no fue afectada. Mientras gente de mi alrededor ha pasado su vida solo conversando, yo he estado bien lejos, ausente, paciente, perdido en mi mente, exigente, pensando. Tratando de entender cómo es que funciona el cosmos, respondiendo ese por qué, el cuándo, el cómo. Quizás sea de la naturaleza humana el sobrevivir y el adaptarnos en sí, que queda mucho por descubrir. Las partículas que enseño conectándose a tu sueño, que tienes solo una vida para apreciar este gran diseño. Como en una nave espacial real tú disfrutas sin apuros, puesto que todos somos viajeros del tiempo yendo para el futuro. Seguro hay que trabajar a ser de ese futuro como nuestro hogar y un lugar en cual nos encantaría visitar. Estoy convencido de que los humanos como meta necesitan dejar la tierra viajar a otro planeta. Que en los próximos cien años una aventura se destella, porque nuestro destino sin duda se encuentra en las estrellas. Recuerda mirar arriba y no abajo, hacia tus pies y pues intenta encontrarle sentido a todo lo que ves. Preguntarte sobre lo que hace existir al universo, disfruta ser curioso y contribuye hacia el progreso. Gracias.